Se respira un aroma, es tu cervo el aroma, y se respira fuera de mi escarabajo rojo. La carretera es liberación, una alambrada la cruza, y alguien dice stop. ¡Oh! ¿Quién dice stop? A mí me quiere joder, si solo quiero viajar. ¡Oh! ¿Quién dice stop? A mí me quiere joder, si solo quiero viajar. Se acerca ese aroma, a mi ventanilla se asoma, y yo le grito fuera de mi escarabajo rojo. ¡Oh! Por más que quiera, la liberación, un aroma que se cruza, te obliga a apagar el motor. ¡Oh! Que apague el motor, a mí me quiere joder, si solo quiero viajar. ¡Oh! Que apague el motor, a mí me quiere joder, si solo quiero viajar. ¡Oh! 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 ¿Quién dice stop? A mí me quiere joder, si solo quiero viajar. Oh, no entiendo esto, a mí me quiere joder, me lo voy a saltar